La madre es la que persigue, es la que acoge en su seno la semilla de la vida y en su seno la semilla se va transformando como se conforma la semilla de la tierra silenciosamente durante unos meses y después la tierra nos regala la semilla ya florida, ya terminada. Así también la madre, la semilla ha ido terminando, se ha ido transformando y este es el maravilloso mirazo. Debemos cantar y agradecer al Señor lo que es realmente una matemática de amor, una existencia, una vida en este mundo, donde realmente hay que permitir que todo germine, que todo florezca y no es necesario interrumpir el ritmo de la vida. Aquí descubrimos una palabra que nadie sabe que es, díganme ya que es, miradlo. Es el aire que aspiramos, un árbol grande, porque un árbol. Es el árbol que bebemos, el ajodo murmuroso. Es el ajodo que da la tierra, un paja de nosotros. Es nacer el uno del otro, un anciano sentencioso. ¡Gracias! 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 Gracias.